Príncipe La voluntad de un corazón de mujer Y así llorando a pesar hoy me ven Pues para luchar no tengo ya valor Lo que perdí no he de encontrar otra vez Príncipe fui, tuve un hogar y un amor Y hoy que desecho mis sueños bellos Mi pie en la calle sin rumbo pisa Cuando les digo que he sido un príncipe Los desalmados lo echan a rica Cuando les cuento que fue la muerte Que el de mi trono se apoderó Se ríen de mi desgracia Y es mi desgracia su dimensión Loco, te dicen los desalmados Y siento por todos lados Loco, loco Todos los besos que me insultan al pasar Nunca, nunca Mi recuerdo Ando de pañar Porque está aquí Dentro de mí La verdad Y no ande a ver la imagen fiel Que quien no querrá al robar Intento vano será No ande a robar lo único que se salvó Y si perdí Todo el poder que logré Quien ha de impedir Que grita mi dolor Príncipe fui Sí que lo fui No soñé Príncipe fui Tu vino gare Y un amor No ande a robar lo único que se salvó No ande a robar lo único que se salvó No ande a robar lo único que se salvó No ande a robar lo único que se salvó No ande a robar lo único que se salvó No ande a robar lo único que se salvó No ande a robar lo único que se salvó No ande a robar lo único que se salvó